Vamos a seleccionar el cable que necesitan tus baterías para tu proyecto de energía solar que sea un cable que te dé eficiencia en el proceso de carga de tus baterías quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar de ello y al final de este video te tengo tus sorpresotas ¡Aquí lo hacemos con la mejor energía! Un gran saludo a los poderosos miembros de este canal Heriberto, Harrison, Ramírez, Haner, Julián, Fabián y Jaime Muchísimas gracias por apoyarme en la creación de contenido ¿Qué pasa familia? Sean bienvenidos a una videoclase gratuita más El día de hoy vamos a hablar sobre cables para baterías Así es, para baterías de energía solar En nuestro primer ejemplo vamos a ver cuando tenemos el controlador y el inversor por aparte Y en nuestro segundo ejemplo vamos a ver cuando tenemos un inversor todo en uno Los que algunos conocen como híbridos o multifuncionales Bueno, lo primero que tenemos que analizar es ¿Qué tipo de equipos tenemos en este primer ejemplo? Donde tenemos el controlador y el inversor por aparte Entonces el controlador en este caso es un controlador de 40 amperios 12 voltios MPPT ¿Qué significa eso? Básicamente que este controlador lo máximo que va a dar va a ser 40 amperios El inversor que está asociado a este sistema es un inversor de 1500 vatios a 12 voltios Onda pura por supuesto Y una batería de 200 amperios 12 voltios en gel Básicamente el positivo del controlador iría con el positivo de la batería El negativo con el negativo Y vamos a interrumpir el positivo por medio de un mini breaker de un polo de corriente directa Es muy importante que el breaker sea de corriente directa Porque estamos trabajando con corriente directa Ahora bien, tenemos el positivo alimentando al inversor Y el negativo de la batería alimentando al inversor Pero el positivo está siendo interrumpido también por un breaker Que tiene que ser de corriente directa, en este caso un mini breaker Bueno familia, en este caso pues tenemos prácticamente que dos acometidas O sea la acometida que va del controlador a la batería Y la acometida que va de la batería al inversor Bueno, en el caso del controlador de carga Pues lo máximo que va a sacar como es MPPT El va a aprovechar la tensión que venga de los paneles Y va a querer, va a querer entregar 40 amperios Pues en muchos casos no va a entregar los 40 completos Porque pues muy probablemente los paneles no alcancen En la tensión, en la conversión de la tensión a entregar los 40 amperios Y bueno, voy a aprovechar de una vez Tanto que me han preguntado en este canal Profe, pero es que si vas a dar 12 voltios ¿Cómo le vas a dar en los paneles? 100 voltios No, pues lo que hace el controlador es convertir esos 100 voltios Ni siquiera en 12, los convierte como en 14 voltios Porque 14 voltios más o menos es el voltaje de carga de la batería Pero, pues disminuye el voltaje y aumenta la corriente Y lo máximo que va a entregar en corriente van a ser 40 amperios Eso solamente es en el caso de MPPT Que maxifica la potencia Lo que yo recomiendo es analizar la capacidad en amperios del controlador Que en este caso son 40 amperios Y lo que vamos a hacer es colocar un cable que soporte más de 40 amperios Por ahí un 10% por encima como mínimo Entonces si multiplicamos 40 por 1.1 nos da 44 amperios O sea que si utilizamos por ejemplo el famosísimo cable THHN número 8 Pues miramos la tablita y la tablita de THHN nos dice que El número 8 nos soporta 55 amperios Y si lo máximo que va a dar este controlador es 40 Pues bacanísimo, estamos bien Estamos bien Entonces utilizaríamos ese THHN número 8 Es muy importante recalcar que el cable de baterías es cable de baterías Si te pones a meter cable número AWGTW Que es el estándar americano Esos por lo general no van a soportar tantos amperios Porque van a ser 7 hilos Mientras que este es multifilamento Es flexible Ojo Apúntenlo por ahí en la agenda del olvido Multifilamento Multifilamento THHN Tienes que mirar en la tabla y va a soportar más el THHN Y el AWG significa el estándar americano Pero en la referencia THHN número 8 55 amperios Y el breaker que yo te recomendaría Un breaker de 40 Es bien Porque pues el no va a dar más Y el breaker lo que va a hacer ahí básicamente es un medio de desconexión Va a apagar el controlador de la batería Pam pam La ventaja principal de utilizar breakers Para poder desconectar es que el breaker internamente tiene a resta chispas Ahora en el tema del inversor pues también es sencillo La máxima corriente que va a circular por aquí va a ser la demanda del inversor Si el inversor es de 1500 pues utilizamos la poderosísima ley de Watt En donde tomamos los 1500 los dividimos entre 12 nos da 125 amperios De circulación de corriente máxima Pero lo ideal es que limitemos con este breaker Estos breakers se pueden disparar por sobreconsumo o por cortocircuitos Si colocamos un mini breaker de 125 amperios Si consumimos 130 es muy probable que el no se dispare Porque en sobreconsumo no se dispara tan rápido En cortocircuitos si se dispara muy rápido Pero en sobreconsumo no Entonces yo por eso siempre recomiendo un breaker menor En este caso el anterior sería el de 100 amperios Y lo acompañaríamos con un cable número 2 THHN Que soporta 130 amperios Entonces si vas viendo la lógica O sea el cable tiene que soportar más amperios que el breaker Porque el breaker por lo general no se dispara muy rápido Entonces el cablecito tiene que darle aguante Tiene que esperar un ratico A que el breaker se despabile y pum se dispara Entonces yo creo que esto lo entendimos Ahora en el caso de el inversor multifuncional Pues el va a tener controlador e inversor internamente ¿Qué significa eso? Como tiene inversor y controlador internamente Pues hay que hacer un análisis ahí rápido de los dos En este caso es un inversor interno onda pura De 1500 vatios a 12 voltios Y el controlador de carga interno que tiene es grande Es de 80 amperios a 12 voltios Es un controlador MPPT Muy bien entonces Pues o sea por este cable o por esta cometida El inversor multifuncional va a cargar y descargar la batería Pero pues lo máximo que la va a cargar es 80 amperios ¿Cuánto sería lo máximo que la descargaría? Pues muy sencillo miren Analizamos el inversor Que es de 1500 dividido entre 12 voltios por ley de Watt Nos da 125 amperios ¿No? Recuerdan que el breaker era menor Uno de 100 amperios es bien Pero tiene que ser de corriente directa Y el cable pues el número 2 PHHN nos sigue sirviendo Como pues el cable soporta 130 amperios Y el breaker se va a disparar a 100 Está bien porque pues el controlador de carga es de 80 Es de 80 ¿No? Entonces si llegamos a descargar al máximo Bueno no a descargar al máximo Sino a utilizar al máximo el inversor En los 1500 que no se va a utilizar por lo general Ese cable soporta Y si está cargando 80 amperios El cable también soporta porque el cable te va a soportar 100 amperios Y lo máximo que va a cargar son 80 amperios Entonces las recomendaciones finales Utilizar un cable certificado Si estás en Colombia le puedes comprar al Profe Cris Y si estás en otro lugar del mundo El Profe Cris en la tienda de Amazon De referencias Les puede ayudar con algunos productos Recuerden que acá abajito les dejo mi contacto Para asesorías Cotiza ya tu asesoría y demás Y a continuación vienen las sorpresas Y antes de terminar Recuerden que estos cables tienen que ir ponchados Con sus terminales de baterías Y bien ponchadito Las ponchadoras están en la tienda de Amazon Si no tienen ponchadoras Para que trabajen bien Yo trabajé con las uñas La verdad yo traje con las uñas cuando empecé en esto Ahorita gracias a Dios estoy trabajando con buena herramientica Entonces les recomiendo seguir las buenas prácticas Entonces ya vienen las sorpresas Quédense hasta el final Y pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Bueno, bueno, es hora del soborno Ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas Que nos muestra el adorable Smithers O puede cambiarla por lo que hay en esta caja La caja, la caja Señor Bears, este es un grave problema No puede repartir dinero para que desaparezca Bueno amigos, la primera sorpresa Es que estamos dando el curso de energía solar virtual Cuatro clases en vivo conmigo A través de Google Meet Y tu plataforma por un mes Plataforma donde está todo el contenido del curso Vas a poder estudiar Las 24 horas del día en la plataforma Y las charlas son en vivo conmigo La sorpresota es la beca del 80% Eso es muy barato Más barato que comerse dos salchipapalmen La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos Acá en Colombia Y recibir una asesoría básica Gratuita La tercera sorpresa Es que puedes comprar de forma segura A través de Amazon Los productos que te recomiendo Productos que yo mismo He verificado sus características Y te los recomiendo muchísimo De forma segura a través de Amazon La siguiente sorpresota Es que te puedo ayudar con una asesoría Una asesoría a un excelente precio Por estar suscrito a este canal de YouTube Para que puedas volver realidad Ese sueño de tener paneles solares Y la última sorpresota Es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita Donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones Y sobre todo vas a poder decidir Cuál podría ser el próximo contenido El próximo video La próxima video clase gratuita Del Profe Cris Entonces muchas gracias por haber estado En este video Y nos vemos En una próxima clase